Manuel, Gibernau, Bultó, Sete Sete Gibernau es sin duda uno de los pilotos más infravalorados de la historia del motociclismo Nieto de Paco Bultó, fundador de la marca de motos Bultaco Su pasión por el motociclismo ya le venía en la sangre Sete Gibernau no lo tuvo fácil No fue un piloto mágico Tampoco fue una estrella Tampoco ganó mundiales Pero el recuerdo de saber que fue el primer gran rival de uno de los mejores pilotos de la historia Hace necesaria contar la suya propia